Hola muñecos, el día de hoy les traigo este tiramisú, 150 personas, este pastel está en nombre de Elena González tuvo un costo pasadito de los 4 mil pesos mexicanos, pasado 200 dólares y este pastel es tan interesante porque es un pastel de 4 pisos, alto y la neta es que Elena cuando vino a la pasta me dijo, mira quiero, traigo este modelo quiero que me, te quiero comprar tu mejor pastel y pues la neta es que yo le oferté el tiramisú cuando ella lo probó le gustó muchísimo, llegamos al acuerdo y en ese rato formalizamos el pedido con un anticipo de más del 50%, entonces nada, por ejemplo, estaba checando que en mi notita en la parte de atrás le puse, la clienta es muy especial y quiere los pisos altos y les cuento algo súper rápido, cuando yo pongo estas notitas en mi comando de nota la neta es que si me pongo un poquito nervioso porque eso significa que es una clienta nueva es una clienta que, no sé, hasta cierto punto me pongo nervioso porque no va a ser que no cumple sus expectativas y demás, pero, este, le vamos a echar muchas ganas, así que sin más que decir tiramisú, 150 personas, bautizo a nombre de Elena González, así que a darle aquí tenemos el primer piso, que pasa cuando un cliente me dice, quiero unos pisos altos bueno, cuando es el tiramisú, si nos tenemos que inspirar tanto en el mousse como en el pan de chocolate, entonces ahorita ustedes se van a dar cuenta que va a salir un pan de chocolate alto miren vamos a ver, ahí está, miren, fíjense wow, vamos a quitar el papel se estraza, vean y aquí tenemos la primera pieza de tiramisú este es el segundo nivel y quiero que vean, fíjense como sale el pan de chocolate después del molde, entonces vamos a ponerlo aquí lo vamos a agarrar un poco con ayuda de mi cuchillo, tiene que caer, ya vieron ok, vamos a ver ahora vamos con la tercera pieza vamos a, ahí está para este pastel vamos a utilizar solamente un solo color que va a ser el azul rey este ahorita lo vamos a hacer y también voy a trabajar con estos encajes comestibles que son en un tono dorado también ahorita van a ver como lo vamos a hacer bueno, lo primero, lo primero vamos a comenzar con el primer nivel y en el primer nivel vamos a comenzar colocándole una primer capa muy delgadita de crema muy bien, ahora lo que sigue la acabo de cagar, acabo de golpear esto aquí con el palillo bueno, ahora vamos a a medir aquí los los soportes ahí está, aquí vamos a hacer el corte una vez que ya puse los soportes vamos a poner el segundo nivel muy bien, entonces aquí estoy haciendo estas líneas entrecruzadas para ponerles perlas vale, y así va quedando ahora aquí también le coloque unos palillos de soporte ya vieron muy bien, ahora toca cubrir el piso de arriba así va quedando alto este pastel muy bien, muy bien, aquí ya que puse el último piso el mini, le voy a colocar el soporte tiene que atravesar todo el mérito de soporte los soporte lo que sí lo que significa es algo que se da lo que se da y aquí la ahora aquí le voy a hacer unos rosetones en la parte de abajo con la 1M ya terminados los rosetones así quedaría, ahora vamos a poner el encaje vamos a poner este encaje que es dorado pero este lo vamos a poner en el tercer nivel bueno lo voy a recortar porque así se me va a complicar lo voy a recortar a la mitad y lo vamos a ir poniendo por partes con todo respeto señoras y señores repito con todo respeto pero este pastel está quedando bien vergas la neta mira nomás que chulada ya que le puse el encaje voy a ponerle una cuerda aquí en este espacio de aquí le vamos a poner perlitas doradas ya para que se vaya haciendo un contraste con los tonos dorados chicos sal chicos miren así y ya quedó el pastel al finalizar lleva un cake topper aquí en la parte de arriba pero no es que la neta el envío es a como a una hora así que todavía me espera el reto del traslado esto lo vamos a poner allá y ya para finalizar le voy a colocar ahora un listón comestible que este viene en la parte de arriba de de la cuerda en tono azul vale prende el clima wey prende el carro y prende el clima a ver si se me agarra para este asiento hay que pasarlo para atrás ya ahí está ya cierro vámonos súbele a todo el clima vámonos gente ahora sí qué onda gente pues ya vamos aquí en camino mi gps me está marcando que estoy a media hora de el destino y voy exactamente ahorita ya debería de haber estado allá entonces yo creo que voy a voy a llegar media hora de retraso como pueden ver estoy saliendo de chilpancingo y voy entrando al petaquillas y aquí va el pastel miren va intacto hasta aquí y la verdad es que voy manejando despacio porque no me quiero volar ningún top uy dios listo aquí voy llegando a mochitlán todavía me falta un pueblito más adelante y el pastel viene intacto la verdad es que voy muy despacito disculpa que chultenango a donde queda disculpa ey buenas tardes disculpa donde está la fiesta que chultenango ok me dijo que para acá adelante pues aquí ya venimos llegando a que chultenango al pueblo donde va a ser el pastel y hasta aquí llevo 40 minutos de retraso 40 minutos aquí me van a parar bonedas ¿de donde mi jefe? chirpancingo ¿dónde se dirigen ahorita? aquí venimos a entregar un pastel un chulto ajá te encargo los vidrios ah es que los traigo por el pastel nomás y ahí siempre los cargo abajo el detalle ahorita me llaman la atención de que por los vidrios oscuros es que los pueden confundir con otras personas si puede ser así y ese es el problema ajá si quiera más o menos a la altura donde se vean ustedes para que vean las personas quienes van dentro ok ok muy bien así por lo mismo a ver la nota he pedido aquí está voy a avenida Azucenas colonia Sebastián en Sebastián ajá ¿vienes grabando? ¿no ve? ¿vienes grabando? es por el ¿no? no querido gente pues ya cruzamos el retén me llamaron la atención por el polarizado del del carro pero la verdad es que yo los cargo porque precisamente por el clima de los pasteles no por otra cosa pero ya pasamos ya vamos entrando aquí a quechultelango y ahorita nada más toca preguntar la colonia porque la verdad es que yo no conozco aquí así que vamos a preguntar para finalmente entregar el pastel salón de fiesta ahí es una tira güey pregúntale ahí si cuál es la avenida Azucenas chécate ahí Azucenas 9 8 este rancho son los tractores ahí está una fiesta avenida Azucenas vengo buscando una fiesta de un bautizo ok a nombre de Elena González traigo pastel pero creo que ustedes ya tienen pastel andamos perdidos gente no encuentro la fiesta esta es la colonia de San Sebastián y entonces la avenida Azucenas cuál sería es esta a todo buscar más acá adelante gracias pues estoy en la avenida Azucenas pero es hasta el fondo hasta el fondo vas a encontrar una tienda por ahí ok voy a preguntar entonces voy a seguir buscando vale gracias vale aquí va si es calle las Azucenas yo dije andaba buscando otro bautizo no es este sino que el otro viene de Chilpo ya viene ella donde lo voy a poner vamos a poner el otro pastel a ver aquí lo pongo ok y y y Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Entonces, ya es tarde. Se entregó el pastel una hora con retraso, sobre todo porque sí está retirado el camino y me tuve que venir muy despacio. Entonces, misión cumplida. Vámonos, tiramisú 150 personas entregados. Sabo, Sabo. Miren. Miren. Gracias por ver el video.